Elementos de la milicia sufrieron un fuerte hecho de tránsito en Durango, mismo que dejó como consecuencia lesiones en ocho de ellos, dos de los cuales permanecen hospitalizados este miércoles. El fuerte percance ocurrió en el kilómetro 158 de la carretera Durango-Parral e involucró a un camión propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, mismo que acabó volcado en uno de sus costados cuando circulaba a una velocidad significativa. Esto provocó lesiones en un total de ocho elementos, José Yair Gurrola Quiñones, Gustavo Plácido Arias, Elpidio Zárate Huerta, Martín Salas Peñalosa, Emanuel Bazán Domínguez, Genaro Mendoza Vega, que es el conductor de la unidad, Baltasar Ferrel Cervantes y Amilcar Villena Arce. Todo apunta a que fue una distracción la que le hizo al conductor perder el control y salir del camino, lo que desencadenó en el fuerte incidente. Hasta el lugar de los hechos acudieron diversas corporaciones de seguridad del municipio de Rodeo, que se encargaron del traslado de las víctimas a un hospital de la zona para después ser traídas a la ciudad de Durango para una atención más especializada. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.